Nada más. Vamos a ver. Integrar de tipo arcotangente. Le he explicado un método que encontró por ahí. Me parece. Que está bien. Que es un método. Si no lo ves, siempre puedes aplicar métodos. ¿Vale? Hay otra gente que no ve del tirón y no le hace falta aplicar metodonina. Este tío dice que tú te cojas y digas, bueno, A vale 1, B vale menos 1 y C vale 1. Luego me vas a putear cuando te haga el otro. Este tío dice, 1 multiplica No, hombre, los coeficientes de esto, ¿no? ¿Vale? Este se aplica cuando no da raíces reales. Cuando da raíces imaginarias. Si era raíces reales pues sería una racional normal con su A y su B y esas cosas. Pero si estás haciendo el segundo lado te va a salir un gruño. Multiplicamos y dividimos por 4A. Vamos, por 4. Entonces tú le metes a la integral un 4 por delante y abajo le metes el 4. Y ahora vas a ver conforme lo vaya haciendo vas a decir ¡Ah! En principio tú vas a decir ¿Para qué quiero yo meter aquí un 4 ni nada? Atención, ¿eh? Sumamos y restamos en el denominador que a mí no me gusta hacer spoiler Voy a hacer spoiler pero no te lo voy a hacer a ver si tú te das cuenta En el denominador B cuadrado B cuadrado sería 1 Entonces te queda 4 por la integral de 1 partido 4X cuadrado menos 4X más 4 más 1 menos 1 Y ahora viene el truco ¿Te das cuenta de lo que hay por ahí o no? Te recuerdo que esto va a ser un arco tangente Porque ya lo has visto antes ¿Cómo sería? 4X cuadrado menos 4X más 1 ¿No? No, más 4 4X cuadrado más 1 menos 4X ¿Y qué te queda afuera? Un 4 y el menos 1 Entonces tú reconoces aquí el producto notable reconocer producto notable Reconocer producto notable Entonces esto sería 4 por la integral de 1 partido cuadrado del primero 4X cuadrado Tiene que ser 2X Tiene un menos Tiene que ser un menos menos 1 Arco cuadrado más 3 Bueno, ya se va apareciendo más un arco tangente porque es 1 partido algo más algo al cuadrado El 3 no me mola Como no me mola yo creo que aquí hay un 1 Y lo bueno que tienen las integrales es que puedes hacer lo que te dé la gana Es decir, yo puedo convertir números en 1 dividiendo y dividiendo lo que haces dividir y dividir por el número Si tú lo que haces aquí es realmente metes aquí un tercio y divides todo esto entre 3 Claro, el 3 con este 3 se anularía pero yo lo quiero meter ¿Para qué? Estoy haciendo un poquito de fiesta 1 partido 2X menos 1 al cuadrado partido 3 más 3 partido 3 que es 1 Ya casi lo tengo Casi lo tengo Me falta nada más que claro Aquí tengo que tener 2 al cuadrado Entonces lo que hago en vez de poner 3 pongo raíz de 3 al cuadrado y me queda todo dentro Una brigería Ya casi lo tengo Casi 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 ¿Qué me falta? Para aplicar una integral o sea la integral del arco tangente si yo tengo esto tengo que tener la derivada del surullo por ahí ¿Vale? y el surullo aquí ¿Cuál es? Y el surullo es 2X menos 1 partido raíz de 3 Entonces yo meto y saco la derivada del cuadrado del surullo al cuadrado ¿Cuál es la derivada? 2 partido raíz de 3 ¿Sí o no? Entonces yo meto aquí raíz de 3 partido 2 la inversa y aquí 2 partido raíz de 3 que es justo la derivada de lo que tengo abajo Y una vez que lo tengo así aquí tengo la derivada de esto ya puedo escribir directamente esto es 4 entre 2 2 Puedo escribir que esto es el arco tangente de 2X menos 1 partido raíz de 3 más C que yo nunca lo pongo ¿Por qué no me da la gana? Punto Y eso es lo que hay ¿Cómo te ha quedado? ¿Te gusta el método o prefiero mejor hacerlo ahí pim pam? Darte cuenta Vamos a hacer uno de la ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado?